Música Reconozco que me encanta la obra de Rafael Rodríguez Su pintura se refiere a lo interno, a lo propio, a lo que parece desde adentro, desde su yo interno Música Habría que preguntarle quienes son esos que emergen en cada cuadro Aquellos que nos cuestionan, juzgan y convocan a seguirlos mirando Si fueron imaginados, entonces es posible ponerse a imaginar también Hay dos profundidades Las que se refieren a la vida interior Esa especie de paisajes insondeables, abismales y los rostros que la miran Quizá por ello es posible reunir ambas manifestaciones en una sola Como dos espejos opuestos que se convierten en un laberinto Y tal vez Rafael ha transitado por ahí Hay un retrato de Lina Lanz, su maestra Pero, ¿es posible que algunos de esos rostros sea el mismo pintor? ¿Ha pintado su rostro o solamente creo que se parecen a él? Quizá sea el mismo representado en esas caras imposibles que lanzan su mirada provocativa Porque lo que ven es pura nada No soy yo quien mire esos rostros Ellos fijan su mirada en mí Siento esa presencia inquisitiva, interrogante Que enjuicia Veo cada rostro y cada uno me impresiona y fascina a la vez ¿Por qué me perturban? La vibración de lo íntimo se anuncia por medio del color Pero remite a su profundidad interior Hay algo de sabor a profundidad Porque pinta desde adentro Y no se contamina por un entorno cada vez más insensato Hay quizá algo que me habla de algo mío O de aquello que por alguna razón no he podido pintar Y lo reconozco cuando me encuentro con esas miradas O tal vez estos rostros quizá no me inquietan por sí mismos Sino por lo que me preguntan Porque corro el riesgo de conocerme un poco más O entrar en un lugar donde puede estar algo más terrible Mucho más que mi imaginario Mi propia realidad O tal vez El temor al vacío La vibración de lo íntimo se anuncia por medio del color La vibración de lo íntimo se anuncia por medio del color Tal vez ha podido dar con su inconsciente Y por eso lo que surge es real Tal vez imposible pero real Y amenaza con desaparecer Con desvanecerse Por eso lo pinta Parece que el pintor emergiera en los rostros de los sujetos representados para decir algo Por eso me resulta tan perturbador Por eso tiene mayor fuerza Porque inquietan adentro e inspiran a buscar el sentido Inducen a la introspección Inducen a la introspección En todo caso, ahí está la nueva obra de Rafael Rodríguez, realizada como solamente un artista puede hacerlo cuando no tiene escapatoria, cuando recurre a la única posibilidad para salir del laberinto, pintar. Y ahí está lo que pintó. Mírame, esta noche pues no habrá más. Mírame, aquí no podemos fingir que esto ya no es el principio sino el fin. Mírame, llénete, hazme el amor. Mírame, el mundo solo existe hoy, ya después será memoria. Lo que fue cuerpo y no razón.